Me vas a llorar cada vez que me sueñe Me vas a llorar cuando notes mis manos Me vas a llorar, oirás mis gemidos y me llorará Cada frase de amor que te di inundará tus recuerdos Y me llorará, y me llorará Cada vez que se escuche yo ya estoy Me vas a llorar cada vez que recuerdes Espera no te vayas, yo quiero más Me vas a llorar, ya son tres Los recuerdas, no vas a llorar Pero ya es muy tarde para ti Yo no lloro más No, no sufro más Te supe olvidar Me vas a llorar cada vez que me sueñes Me vas a llorar Me vas a llorar Cada vez que recuerdes Espera no te vayas, yo quiero más Me vas a llorar cada vez que me sueñe Me vas a llorar, ya son tres Los recuerdas, no vas a llorar Pero ya es muy tarde para ti Yo no lloro más No, no sufro más No, no sufro más Te supe olvidar Me vas a llorar Cada vez que me sueñes Me vas a llorar Me vas a llorar No, no sufro más Me vas a llorar Me vas a llorar Gracias.